Primero quería agradecer a Calicay por la amable invitación para participar en este conversatorio, que me parece una actividad tan importante en los temas de salud pública en nuestro país. Y la primera lámina es un poco para ver qué le ocurre a un homo sapiens que vivía una vida lejos de la dieta occidental, chatarra que actualmente tenemos en la cual lo hemos sumergido. Y como ejemplo, había tomado a David, la famosa estatua italiana, un hombre del renacimiento del siglo XVI. ¿Qué pasa si hubiese venido de viaje al siglo XXI? Las consecuencias de esto es la siguiente, nos muestra la exposición a la chatarra y con la exposición a la chatarra, en no mucho tiempo, David se transformaría en un hombre del siglo XXI. Y esa es la pandemia que actualmente tenemos en curso. El concepto de energía como un requerimiento indispensable es natural, inherente. Todos sabemos nosotros que necesitamos un suministro de alimento para la supervivencia y esto es 24 horas al día. Y varía desde el reposo, necesitamos 75 calorías por hora para un adulto, cuando está en actividad tan sedentaria sentado, durmiendo 65, a 200 calorías por hora caminando. Y puede subir a 300, 400 o 500, depende de la intensidad de actividad física que hagas y corre o trepa puestos. ¿De dónde proviene esa energía? Obviamente de la comida. Pero la comida proporciona energía solamente para una, dos o tres horas, porque inmediatamente el organismo toma todos los nutrientes que ha ingresado, lo distribuye y dentro de esa distribución utiliza parte de las calorías que ingresaron para el consumo de esas primeras horas. Y el excedente se almacena en un depósito, que es una molécula tipo almidón, muy grande, que junta la glucosa. No la transforma, sino la une, une 10, 20 moléculas de glucosa, 1.000, 10.000, 100.000. Entonces la molécula de glucógeno son en realidad cadenas muy largas de glucosa, que tienen más de 100.000 moléculas de glucosa en una larga cadena que se guarda como un depósito. Y eso es donde se almacena el excedente de nutrientes que ingresa. Es un sistema muy eficiente que constantemente está muy móvil. Utilizamos el almacén, lo sacamos, lo llevamos, es esto, una alcancía que nos da energía, recursos, minuto a minuto. Pero este depósito de glucógeno es limitado, o sea, se puede llenar. Si uno ingiere una cantidad muy alta de nutrientes y de calorías, el depósito de glucógeno tiene un límite. Y una vez que se excede, ya no se puede llenar más en esa reserva. El hígado transforma las calorías excedentes y las transforma en grasa. Eso ya no cambia. El glucógeno es glucosa, miles de moléculas de glucosa unidas. Pero acá ocurre un fenómeno cualitativamente diferente. El hígado toma ese excedente de calorías que uno puede almacenar como glucógeno, pues se llenó el depósito y las transforma en grasa. Y la grasa va a un depósito de tejido adiposo, que es una reserva de calorías para el largo plazo. Y está más concentrada la carga calórica en el tejido adiposo. Doctor, disculpe. Sí. Entonces, la necesidad de calorías que tienen las personas dependen de la actividad diaria que hagan. Es una variable mayor, efectivamente. Obviamente, edad, peso, talla, es importante. Pero la gran variable es la actividad diaria que hagan sedentaria o poco activa o muy activa. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estamos comiendo o teniendo más ingreso de calorías de las que necesitamos? En realidad, el termómetro de eso es bien directo, bien, bien, bien simple, porque el excedente se va almacenando como grasa y la grasa se queda como como peso corporal. Porque nosotros, si tomamos exceso de muchas cosas, exceso de tal vitamina la eliminamos. Exceso de agua se elimina. Pero las calorías no se eliminan. Se atesoran porque es un recurso muy valioso para la especie. O lo era en la época en que había una carestía crónica de nutrientes. Pero entonces el exceso no se elimina. Se almacena como grasa y la grasa finalmente se corre como como peso. Entonces uno va viendo el peso y se da cuenta de si está llenándose demasiada reserva calórica innecesaria o si le está faltando. Ok. Es un termómetro muy simple, bien directo y exacto. En la siguiente vamos a ver un poco en el tiempo. Acá tenemos una frontera de 32 horas. Digamos a una de la tarde uno come y vemos que empieza a generarse gran cantidad de nutrientes. Y durante la línea en rojo muestra de que eso lo vamos consumiendo. El organismo lo va distribuyendo y pasa unas pocas horas, entre tres, quizá cuatro horas, depende de la cantidad que hayamos ingerido. Ese consumo de calorías ya se utiliza. Y en ese momento que ya se nos acabó la energía por ese lado, inmediatamente se activa la reserva de glucógeno. Como les digo, que tiene calorías que simplemente el organismo las fragmenta. Ya están casi listas para utilizarse. Están precocidas. Simplemente basta que se necesitan y inmediatamente el organismo empieza a utilizarla. Y eso nos va a durar 15, 16 horas. O sea, si nos llega a las 9, 10 de la noche, 11 de la noche y no hemos comido, por alguna razón no asaltó la comida de la noche, no hay problema. Inmediatamente la energía procede de glucógeno y el depósito de glucógeno se empieza a consumir. Está hecho para eso. Y esa reserva nos va a durar hasta el día siguiente, por lo menos. Si uno, por alguna razón, sigue en ayunas y ingerir alimentos, inmediatamente se activa el otra reserva de calorías que está en la grasa. La grasa se transforma, así como los carbohidratos se transforman en grasa, esta vez el hígado hace el proceso inverso. Y transforma la grasa en carbohidratos para ser quemados como fuente de energía para todos los órganos de nuestra economía corporal. Entonces, la segunda reserva se activa y esa es de más larga duración. O sea, en principio, recuerden, la comida nos da energía para unas 3 horas, digamos, a las 4, 5 de la tarde después de un almuerzo, ya se acabó la energía de la comida, se ha utilizado, se ha distribuido, se ha transformado en glucógeno. Y ahí empezamos a utilizar el glucógeno que nos va a durar, si el depósito está lleno, nos va a durar hasta el día siguiente. Y si el día siguiente, por alguna razón, no comimos el día anterior, no desayunamos al día siguiente, se activa la utilización de nuestra reserva grasa. Esa sí es una reserva muy concentrada y que tiene varios, una reserva calórica muy grande que dura 40 días. O sea, que un adulto promedio, con una actividad promedio y previamente sano, si por alguna razón deja de ingerir, entra en un periodo de ayuno, un accidente, una huelga de hambre, etcétera, y tiene acceso al líquido, va a sobrevivir por 40 días de su reserva calórica, que está almacenado como tejido graso. O sea, es una reserva, un banco de calorías muy grande, que la especie la tiene porque durante toda nuestra evolución hemos pasado con frecuencia periodos de ayuno. Cinco, diez días de ayuno era un evento totalmente común para nosotros. Ahora ya no existe y nos parece totalmente anormal, pero antes era un evento común para lo cual estamos perfectamente preparados y adaptados para afrontarlo exitosamente. Entonces, no es un tema dejar de comer uno, dos, tres, cuatro días. La reserva grasa dura un periodo bastante prolongado, del punto de vista de lo que es afrontar los requerimientos calóricos del día a día. Doctor, eso quiere decir que, por ejemplo, ahora que se hablan sobre el ayuno intermitente, o las personas que hacen ayuno, en realidad, ¿no estarían haciendo un buen uso de sus reservas calóricas? Sí, de hecho, van a empezar a quemar grasa endógena. Y si usted tiene exceso, esto al periodo de ayuno o de bajista calórica, esto ingiere pocas calorías, después del hipógeno va a desaparecer o va a ser muy pequeño. O sea, que la activación de utilizar la reserva grasa es más temprano que 16 horas. Entonces, no come, dura dos, tres horas la energía de la comida. Si después el glucógeno es pequeño, dura unas horas más y de ahí empieza a quemar la grasa. Y ahí empieza a comer una grasa que, si está en exceso, es tóxica para nosotros. Y es fuente de grandes problemas de salud. El exceso reserva grasa. Entonces, el ayuno es esto, algo positivo en general para nosotros. ¿Y usted nos podría comentar un poco de las condiciones en las que se debería o se podría hacer el ayuno intermitente? Bueno, hay varias modalidades de ayuno. Una de las más simples es no ingerir nutrientes, alimentos, durante periodos de 16 horas. Por ejemplo, alguien come en la noche a las 7 de la noche y su siguiente comida es al día siguiente a mediodía. Entonces, ha pasado un periodo largo y durante ese periodo ha estado quemando calorías provenientes de la grasa y perdiendo grasa. Hay otras modalidades en las cuales se ingiere cantidades muy pequeñas de calorías durante una semana completa. Básicamente, el paciente vive consumiendo su reserva grasa. Entonces, hay varias modalidades. Pero en general, esto que era una curiosidad, han pasado ya más de 10 años. Entonces, ya se ha quedado fuertemente establecido que es algo muy beneficioso para la salud en el sentido de lo que ya se había demostrado en modelos animales que prolonga la vida. El desarrollo de cáncer se reduce bastante. O sea, tiene efectos muy beneficiosos. Claramente, es una cosa completamente diferente a lo que nosotros hemos tenido previamente. Porque la idea de comer con frecuencia era una necesidad. Eso lo tenemos grabado en nuestro ADN. La comida es importante porque antes era muy escasa y no tenía tanta carga calórica como ahora. Ahora, la comida que tenemos es demasiada rica en calorías y sobra en general. Entonces, esa es una situación que a nosotros nos parece normal, pero que tiene pocas décadas. Antes no era así. Y por eso el giro de que respecto a que comer cerveza al día quizás no sea tan positivo como siempre lo hemos pensado. Doctor, y como para concluir un poco con este tema, una persona que quisiera realizar un ayuno intermitente o sesiones de ayuno, ¿con quién se debería asesorar? Bueno, es conveniente que pase una evaluación médica, que vea que su condición de salud está normal, que no tiene una comodidad, no tiene un defecto metabólico, no sufre diabetes, no está en medicación que altere el metabolismo interno. Si es prudente que haga una comodidad médica. Generalmente esto se aplica para gente relativamente saludable que quizás quiere eliminar o salir del problema de sobrepeso que puede llevarlo hacia obesidad o manejar más bien el problema ya mismo de la obesidad. Ahora, ¿cuáles son estos de las calorías? Si alguien tiene interés, muy fácil de acceder, ustedes pongan en Google calculador de calorías y le va a salir varios aplicativos y ustedes ponen ahí cinco datos, edad, estatura, sexo, peso y nivel de actividad. De poco a ningún ejercicio hasta ejercicio muy intenso y les va a salir en automático aproximadamente como una referencia general la cantidad de calorías. Acá hay este modelo que he escogido que es para una mujer de peso y taría promedio, de una edad mediana, que necesita mil ochocientas calorías, si es una actividad ligera, que es la que probablemente es la mayoría de la gente que está en vida urbana. Pero fácilmente una persona así ingiere unas cuantas cientos de calorías además todos los días. Eso es lo que ocurre como consecuencia del exceso de aporte calórico y de la poca actividad física que la vida urbana nos ofrece. Antes la gente caminaba a toda la hora, tiene transporte motorizado y hacer actividad física se han reducido, salvo que no la busque, se han reducido gráficamente. Pero esta ingesta calórica promedio finalmente se queda, se almacena, se transforma en grasa y en el paso de los meses y los años van trasladándose a obesidad. La siguiente nos muestra lo mismo para un varón promedio, en este caso alguien de setenta y dos kilos con una estatura de metro setenta, con ejercicio ligero que sería la realidad de la mayoría de los varones en nuestro medio, en ambiente urbano, promedio de dos mil doscientas calorías. Basta que consuma cien calorías más al día para que en el tiempo se formen solamente un año tres kilos de grasa extra. Quedan depositados a calorías extra que se juntan todos los días, se van almacenando, se van trasladando en el peso. Y esto explica por qué los adultos en nuestro medio en general tienen tendencia a ganar alrededor de un kilo por año. A veces un poco más, un poco menos. Eso es la tendencia general. Entonces ustedes ven fácilmente un joven que empieza con sesenta y cinco kilos a los veinte años, debería quedarse en sesenta y cinco kilos, ya está con su estatura completa y todos son desarrollados, pero al llegar a los cuarenta y cinco años ya tiene ochenta, ochenta y cinco kilos. Y ese excedente básicamente reserva calórica sentada esperando ser utilizada, pero nunca se utiliza porque todo día llega un exceso de calorías. Y esa grasa es la que nos trae problemas de salud muy importantes. O sea, pequeñas desviaciones se trasladan en cambios en el peso bastante importantes en el tiempo. Con este calculador de calorías, también nosotros podríamos decir o determinar cuánto debemos ingerir dependiendo de nuestras características y de nuestro nivel de actividad física. Sí, nos da una excelente idea. En la vida rutinaria, en la vida diaria, establecer que se ha hecho, se hace, realmente incursionamos en eso, de establecer cuántas calorías como cada día es posible, pero tiene que pensar cada ración, tiene que medirla, es bastante engorroso. Entonces, básicamente lo que uno hace es, si decide hacer algún cambio, toma algunas estrategias de baja complejidad, simples de hacer, y la parte trascendente está en la decisión del día a día. Si ese día escojo entre tomar un vaso de agua o tomar un vaso de gaseosa, ese es el tipo de decisiones que hacen el cambio. Entonces, básicamente es una estrategia bastante simple, de alta efectividad, de fácil comprensión, y la gran dificultad está en llevarla adelante. También se puede ir por el otro lado de establecer raciones de tal tamaño, huevo duro, un choclo, una porción de arroz, dos manzanas, y se puede hacer. Pero esas técnicas son bastante engorrosas, y usualmente el paciente pierde energía, tiempo, paciencia, en algo que puede dedicar todo ese tiempo, energía y paciencia, a la toma de decisiones, cuatro o cinco veces al día tiene que tomar una decisión sobre qué escoger, y saber qué escoger. Ese es el mensaje de esta reunión, qué escogeré. Más adelante vamos a ver cuáles son las decisiones que tiene que hacer y en qué concentrarse para tener éxito si decide atacar este problema. Ahora, lo que pasa es que nosotros, para sobrevivir, teníamos poco acceso al alimento, hemos peleado duramente y muerto por alimentarnos, por reproducirnos, como cualquier especie, y finalmente hemos terminado prevaleciendo. La evolución nos ha hecho amantes de lo que es indispensable, que era muy escasa, la sal. Ahora tenemos cinco gramos de sal al día promedio, lo normal es un grado, tenemos sal en exceso. Grasa también era bien escasa, y azúcar. Y competíamos con el resto de especies, hasta los insectos competían con nosotros, sin hablar del resto de animales más grandes. Entonces, esto es una competencia literalmente a muerte. Y esta estrategia nos ha ayudado a sobrevivir, y durante mucho tiempo nos ha quedado el impulso primario de buscar sal, grasa y azúcar, como estrategia de sobrevivir. Pero resulta que ahora la civilización, la tecnología, la industrialización nos ha dado estos componentes en exceso. Entonces, seguimos buscándonos, pero ya no lo necesitamos como lo necesitábamos anteriormente, que eran sumamente escasos. Por ejemplo, el azúcar es ajeno al lomo sapiens, tiene de domesticado como planta recién en mil años, y la especie tiene con nosotros 150 mil años. Y recién se empezó una producción masiva en el siglo XVII, o sea, es relativamente poco. A nosotros nos parece un ingrediente natural, parte del paisaje, pero no, es algo relativamente nuevo para la especie. Y eso tiene consecuencias, haber introducido estas cosas que son nuevas, el tabaco, la cocaína, son nuevas. Acá vemos el consumo de azúcar en los siglos previos. Ustedes ven que era relativamente pequeño. Ya se consumía azúcar, que no era natural, pero se producía en pequeños sitios en la India, en Asia, en Sudoriental, en las partes inicialmente en el Caribe. Ven en negro ahí la prevalencia de obesidad. Era rara, siempre existió, pero era rara, solamente 1%. Pero a partir de la industrialización y el uso mecánico, explotó el consumo de azúcar por persona. Justo una de las tragedias de nuestra historia, la siguiente nos muestra de que por el gran negocio que era el azúcar, que era tan demandado y tan costoso, pero implicaba un uso de mano de obra muy grande. Se trajeron de África 12 millones de esclavos. Entonces, justamente el azúcar fue uno de los grandes impulsores del E. Porque acá en Sudamérica, en Brasil, en el Caribe, en Colombia, en el Nío Perú también, hay grandes plantas azucareras. Y eso necesitaba una mano de obra muy intensiva en regiones tropicales. Y eso estimuló mucho el comercio de esclavos. Entonces, es una de las tragedias humanas grandes de esta esclavitud que, bueno, donde hace mucho tiempo ha sido abolida, pero nos ha dejado una serie de inmensas cicatrices y cambios demográficos que nosotros lo culpamos en el Perú, en Latinoamérica, día a día, ¿no? Jatillados en gran medida por esta apetencia del azúcar y la apetencia de hacer dinero de los dueños de plantaciones de azúcar. La siguiente nos muestra cómo explota en los últimos pocos siglos el consumo de azúcar. Fíjense que era bajo, que antes era cero. Explota y pasamos a consumir de 2 a 60 kilogramos por año por persona. Una explosión así realmente brutal. Esto es tomando cifras aplicadas a Estados Unidos. Y en ese tiempo, en paralelo, sin ninguna sorpresa, la obesidad explota también. Y pasa a ser una cosa relativamente rara a ser absolutamente común. Y actualmente estamos ya en poco más del 50% en Estados Unidos. Y nosotros, poco atrás, pero hemos seguido estas curvas muy parecidas, ¿no? Doctor, esto quiere decir que el consumo elevado de azúcar está relacionado con el comercio y la industrialización del producto. Sí, el primer paso fue la inocente domesticar una planta silvestre, que era la caña de azúcar. Eso se hizo hace 2.000 años. Después empezar a utilizar y a recargar simplemente la gente masticaba la caña de azúcar. Después alguien descubrió que podía triturarla y condensar o tener melaza, porque la melaza, que se inventa el líquido rico en azúcar, podía cocinarla y finalmente obtener azúcar cristalizada. Es un proceso bastante laborioso, que ahora está mecanizado. Y por eso la azúcar es realmente tan, tan barata para la cantidad de energía que nos da. Entonces la masiva producción de este insumo ha hecho que sea muy asequible. Y bueno, nosotros seguimos teniendo en nuestra ADN una apetencia por el dulce. Estamos condicionados a eso, ¿no? Y la consecuencia ha sido el incremento gigantesco en su consumo y con eso en paralelo la aparición de tazas muy alarmantes de obesidad. Vamos a ver ahora la densidad calórica. Básicamente los alimentos tienen una perspectiva de verlos como alimentos naturales que tienen en general al error de una caloría por gramo de alimento natural. Alimento natural es una fruta, un tubérculo, la misma, alimento de origen animal, carne, pollo, pescado, etc. Están vecinos a una caloría por gramo. Los alimentos procesados, una de las cosas que se hizo al procesarlos es que se les saca la fibra, se les añade azúcar, que los hace más apetecibles, se les añade grasa también. Entonces el alimento procesado está enriquecido en grasa, azúcares y sal y es más denso calóricamente. Entonces tienen acá, por ejemplo, una papa tiene alrededor de 0,8, 0,9 calorías por gramo. O sea, una cantidad más o menos pequeña de calorías para el peso que tiene. En cambio, si vamos al pan, tiene alrededor de 2.5 calorías por gramo. Entonces es un alimento ya procesado. Viene de harina. La harina se le ha sacado la fibra en la molinera, que venía del trigo. Se le ha sacado la fibra. Entonces... Hemos accedido a alimentos que son naturalmente sabrosos, por eso los consumimos, pero que tienen una densidad calórica mucho más alta, ¿no? Entonces tienen una comparación lo que es un alimento procesado con alimentos no procesados, ¿no? Quizá una de las cosas que más consumimos es la papita frita, que es de uso tan común. Lo que pasa es que la papa frita se cocina, se seca, pierde peso y se le cocina en aceite. El aceite no solamente se pone por afuera, sino se mete dentro de la papa al ser procesada. Y finalmente tenemos una cantidad de casi 3 calorías por gramo de papita frita. O sea, realmente tiene una densidad calórica alta. Tenemos en pequeño volumen una gran cantidad de calorías. Entonces, si ustedes están pensando en hacer algo, dicen, ¿puedo cambiar mi chip en el cerebro que tiene apetencia por papita frita? Que se puede modificar con todo un proceso largo de reacondicionamiento y la próxima vez pide una papa zancochada o una papa cocida, una papa al horno, que no ha pasado con el procesamiento de la papita frita. Es todo un tema, es una decisión que da a cada uno, ¿no? Doctor, y en esta parte, por ejemplo, si comparamos las papas fritas con las papas zancochadas y los datos sobre la densidad calórica, ¿por qué nos convendría o por qué nos recomienda consumir alimentos con menor densidad calórica? Porque la industria agroalimentaria, que nos provee de una cantidad inmensa de alimentos y un componente muy importante en nuestra dieta, junto con los alimentos naturales, pero hay mucho alimento procesado, finalmente ha terminado produciendo, ofertándonos alimentos que en principio son sabrosos, si no, no se venderían. Y en el proceso de generarlos, para hacerlos más apetecibles, han terminado añadiendoles cantidades adicionales de azúcar y grasa. Y eso los hace muy densos calóricamente. Entonces esto, básicamente los alimentos procesados, uno se da cuenta que es procesado porque tiene una caja, viene un sobrecito, tiene una marca, recibe propaganda. En cambio, los alimentos naturales en general tienen muy escasa propaganda y uno se da cuenta al mirar lo que viene directamente de la chacra. Es muy fácil identificar alimentos naturales. Uno los mira y dice, esto viene de la chacra. Acá solamente tengo que hacerle un procesamiento mínimo, cocinarlo, o simplemente si es una fruta, por ejemplo, comerlo, lavarla y comerla cruda. Entonces el alimento procesado ha pasado por un proceso agroindustrial y es muy fácil de identificar. Pero en general, todos tienen alta densidad calórica y por ingerir lo mismo, al final terminamos ingiriendo un exceso de calorías que va en destrimento de nuestra salud. Es algo así como, por ejemplo, si yo para satisfacer mi apetito necesito comer una porción de papas fritas o una porción de papas ancochadas, al final como las papas fritas tienen mayor densidad calórica, casi tres veces más estoy ingiriendo mayor número de calorías. Así es, y esas calorías se quedan con nosotros. El hígado eficientemente las va a almacenar como grasa y se va a quedar para siempre. Mientras no sean quemadas, se van a quedar con nosotros. Acá tenemos algo en cuanto a bebidas de licor. Nadie dice que la gente no consuma, pero simplemente tenga una perspectiva de que también ingiere calorías con las bebidas alcohólicas. El clásico chilcano, que es quizá un trago bandera. El pico sour tiene más porque es bastante edulcorado. Tiene un vaso promedio de 220 calorías, la cerveza de 240. La gaseosa no la veía muy atrás. Una gaseosa de medio litro tiene 210 calorías. Ojo que esto vale para los otros líquidos que también son dulces. O sea, vale para la limonada, para la chicha, para el emoliente, para los jugos. Tienen cantidades muy similares a la luna gaseosa. Varía porque como ya es una preparación artesanal, le pongo a la jarra que estoy preparando, le pongo 5 o 6 o 7 cucharadas de azúcar. Entonces eso le varía un poco las calorías. Pero en general están vecinas a las 200 calorías en medio litro. Entonces la alternativa normal para el ser humano, en cuanto al líquido, su opción era agua. O sea, no tiene sed y resuelve el tema de la sed que es totalmente importante tomando agua. Eso era lo que teníamos disponible. Estas cosas no existían antes, son nuevas y se venden. Y son un negocio y tienen propaganda. Y los consumimos, son agradables. Entonces nos han condicionado con el marketing y la costumbre y desde niño. El padre le invitaron a una gaseosa cuando era muy pequeño. Lo toma al calor del hogar. Hay una marca que prefieren en la casa. Y finalmente se genera una vinculación emocional. Que cada vez que uno toma uno de esos, le recuerda momentos agradables. Entonces uno se condiciona y empieza a consumir inconscientemente determinado tipo de nutriente, sólido o líquido. Lo natural para esto, para el que vamos a pensar, era agua. Y ahora hemos introducido una variable que no existía hasta hace no mucho. Esto es relativamente reciente en nuestra historia. Nos parece que siempre fue así. No, no siempre fue así. Esto es de hace poco. La obesidad tampoco tiene relativamente poco tiempo. Y eso nos hace ver cuáles serán las consecuencias futuras, ¿no? Porque ahora tenemos consecuencias mediatas, pero a largo plazo. ¿Qué consecuencias habrán sobre la población expuesta a tantas calorías o tantos niveles de obesidad? Bueno, la vida de esta generación se ha cortado, pese al inmenso progreso de la medicina en cuanto a tecnología médica. Porque el impacto de la obesidad es tan grande, le ha quitado. Todo lo que se ha ganado por el avance de la medicina se ha quitado por la aparición de esta pandemia. Es la primera generación que va a vivir menos que la anterior. Que siempre, cada generación había avanzado un poco en expectativa de vida. Ahora es la primera vez que se reduce. Esto es simplemente un alimento natural emblemático. Emblemático porque este es originario del Perú. Nosotros domesticamos para el mundo la papa. Se originó acá y se ha extendido a todo el mundo. Pero es originariamente de la meseta del collao. Después de las culturas pre-incas, incas. Y finalmente todo lo que ha venido después ha utilizado este nutriente. Y nos muestra que estos nutrientes completos, tal como vienen, tienen cantidades de oligoelementos como calcio, como hierro, como fósforo, vitaminas, como diamina, ribofagina, vitamina C, fibra y proteínas. O sea que son alimentos que en sí son todo un paquete de nutricional bastante completo. Que los alimentos procesados justamente van perdiendo al ser procesados. La siguiente nos muestra la composición del... Una cosa interesante que es poco conocida es que la proteína que tiene la papa, para empezar que tiene proteínas, tiene un valor biológico superior a la proteína en la carne. O sea, siempre hemos pensado que la mejor proteína es la de la carne. En realidad la mejor proteína es la del clarehuevo, ¿no? Eso es la de referencia más valiosa, que nos da proteína de mejor calidad. La siguiente es la papa y ahí nomás la carne. O sea que la papa tiene un valor biológico, proteína muy superior a la carne. Acá les he puesto un ejemplo de una papa promedio, un poquito más que mediana, que nos da en proteínas del 6% de lo que necesitamos, una sola papa. De todas las proteínas. Y les he puesto el ejemplo de qué pasa si alguien come 3 kilos de papa. Y superan nuestras necesidades proteicas más allá de lo que necesitamos. Ahora, ¿ustedes dirán 3 kilos de papa es una desagradación? No, muchos pueblos europeos del siglo XIX, cuando iba la papa y descubrieron que esta era una maravilla nutricional, sustituyeron sus cultivos, básicamente centeno, trigo, por papa, que era mucho más eficiente para mantener familias numerosas. Y está claro que, por ejemplo, en la famosa epidemia irlandesa de 1848, que un hongo destruyó sus cultivos de papa, y murieron millones de irlandeses porque eran de papa, o emigraron a Estados Unidos, comían en promedio 4 kilos de papa al día, cada irlandés adulto. O sea, comer 3 kilos de papa no es, es una maravilla nutricional. Vivían básicamente, casi toda su alimentación era base de papa, tenían todo, tenían calorías, proteínas, oligoelementos, vitaminas, con este solo nutriente. ¿Qué curiosamente es peruano? Tiene un rendimiento bastante alto, la producción varía entre 10 y 30 toneladas de papa por hectárea, depende de la cantidad de abono y preparación de la tierra, etc., de la técnica agrícola que se utilice, pero una hectárea de papa da más de mil kilos de proteínas. Una hectárea de trigo da 420 kilos de proteínas. Una hectárea que se usa para pastar ganado lechero da 33 kilos de proteínas. Una hectárea que se utiliza para sembrar arroz da 280 kilos de proteínas. Y de quinoa, 480 kilos de proteínas. Ustedes se dan cuenta del rendidor que es la papa. Naturalmente, obviamente no podemos sembrar papa donde se sembra arroz. Cada sitio tiene sus posibilidades de geográficas para que se desarrolle tal o cual vegetal en la mejor condición. O sea, no todo mundo puede sembrar papa, pero nosotros sí, justamente. Y tenemos un precio a subido y todo, pero realmente la papa es un alimento extraordinariamente útil. Relativamente tiene menos calorías que proteínas. Es de gran valor y muy completo. Por ejemplo, para hablar de un alimento natural y que es emblemático al Perú. Bueno, nosotros lo que hemos dado al mundo son equivalentes cada año en producción a más de 6.000 toneladas de oro. 6.000 toneladas de oro. El valor económico de lo que el Perú contribuyó a la nutrición mundial. Lástima que no haya patente para eso. ¿Cómo atacamos ya directamente este tema de la obesidad? El estilo de vida con el que llegamos actualmente en el Perú, y generalmente en la mayor parte del mundo, se adquiere desde la niñez temprana, por lo que los adultos nos enseñan, por lo que vemos en nuestros hermanos, por lo que vemos en nuestros compañeros, en nuestros profesores, en la sociedad que nos rodea. Entonces, entran sin esfuerzo y son inconscientes. El diferente es el nuestro. Si nos gusta tal gaseosa o el agua, es una cosa que adquirimos desde muy temprana edad. Ahora, si en un momento dado llegamos a un punto y nos damos cuenta que es un estilo negativo, y quisiéramos adquirir un estilo saludable, modificar los nueve es saber que es una tarea difícil. No es algo simple. Es muy bueno pensar en hacerlo, pero es complejo, y por eso en el camino van quedando cada vez menos gente que pueda llegar a la meta. Lo primero es adquirir el conocimiento. Si uno explica, depende de cuánto explique y con qué cuidado lo hace y qué interés tenga el receptor, la persona que le interesa, la mayoría entiende, conoce y adquiere las herramientas que no son complejas. Las herramientas son las que estamos tocando acá, no son las herramientas complejas respecto a lo que es el manejo de un buen estilo de vida desde el punto de vista nutricional y de actividad física. Luego de eso, finalmente se desarrolla ya con el conocimiento de una actitud. Voy a cambiar, quiero hacerlo, me interesa, estoy muy motivado. Muchos pueden conocer, pero eso no es suficiente. Conozco, pero digo, no, la verdad que renunciar a lo que es el estilo de vida que tengo, no. Quizá más adelante, ahora no, estoy con otra cosa. Simplemente no tiene mucha actitud para hacerlo. Y finalmente la parte última es ponerlo en la práctica. A medida que vamos avanzando en estos pasos, la cantidad de gente que lo pone en práctica no es tanta, pero realmente vale la pena predicar. Basta un grupo que lo lleve a la práctica para que valga la pena el esfuerzo, porque son vidas que cambian. Es también importante saber y uno recordarlo fuertemente siempre que se toque este tema, que la recaída es muy importante. Hay gente que llega a hacerlo, lo hace y pasa un tiempo, recae. Dice, voy a darme lo que la gente dice, un gustito. Todavía su cerebro no ha reconfigurado las sinapsis y las conexiones que nos llevan a tener apetencia por toda la cual nutriente negativo. Eso se reconfigura y uno antes de llegar a ese momento da un gustito. Y esos circuitos que estaban apagándose, desactivándose y a punto de morir, se activan nuevamente y uno recae. Entonces la recaída es esto, como la mitad de los que han llevado a algún momento a tener éxito inicial, recaen. O sea, la recaída es un riesgo presente. Y después finalmente tenemos un grupo que sí es exitoso ya en el largo plazo. ¿Y se sabe a largo plazo cuánto tiempo tenemos que realizar esas prácticas para evitar las recaídas? O sea, mejor dicho, después de cuánto tiempo realizando prácticas saludables ya no vamos a presentar recaídas. Bueno, es un término que no tiene una matemática exacta, porque la recaída que es probé, olí, pensé, miré, después de un mes probé un poquito y no más. En fin, hay una gama extensa, ¿no? Sí. Pero en general es prudente pensar que por lo menos un año, ¿no? Que uno debe estar en guardia. Llegué, pero me mantengo en guardia. Y así que todo lo que gané y los resultados que estoy viendo, con los cuales estoy muy contento, los puedo perder. Hasta que en este momento dice, ya es, ya reconfiguró sus circuitos. Porque al final todo es un tema que está en los circuitos cerebrales que se secan, se apagan, se desactivan y aparecen nuevos, ¿no? Y finalmente uno ya disfruta el agua. Les parecerá mucho, es increíble. Pero toma el agua y dice, qué sabrosa, tío. Cómo me gusta. Le presentan una gaseosa, la rechazan. No hay apetencia por eso, ¿no? Es un cambio. Toma tiempo, no es fácil. Pero se puede llegar y muchos llegan. Pero bueno, por ahora el éxito es relativamente bajo. Mucho de lo que tenemos es que se ha complicado en los últimos pocos años por las conductas adictivas. Ahora que tenemos resonancia magnética y promover los centros de placer que se activan en el cerebro, uno puede ver claramente que estos alimentos ultraprocesados, ya no alimentos procesados, sino ultraprocesados. La harina, por ejemplo, es un alimento procesado. Viene el trigo, se pela, pone la molinera, se le saca y se queda acá una parte del trigo original convertido en harina. El ultraprocesado ya es un fragmento solamente del alimento. Entonces tú tienes, puedes sacar de la remolacha solamente fructosa, que es una molécula dulce, un carbohidrato, y ya incorporarlo a un alimento X. Entonces son alimentos ultraprocesados, estos de compuestos más pequeños, moléculas más pequeñas, que son también más baratas porque se pueden procesar industrialmente y añadir a diestres y sinestres alimentos que se están fabricando. Se absorben más rápido y justo la mayor rapidez de absorción hace que uno ingiera más comida antes de que termine saciado, porque antes de que se sacie ya, se ha absorbido y se libera dopamina porque tiene que ver con la rapidez de la absorción. Y la dopamina, que es una molécula vinculada a la adicción, genera un potencial de dependencia. Entonces a veces hay una tendencia, una apetencia. Uno está soñando con una comida por la cual hay una apetencia. Hay una apetencia cerebral. Y eso es un tema que se puede reestructurar, pero toma tiempo. A ver, si uno va a empezar este proceso, debe considerarlo como una empresa de alta dificultad. No es simple. Es bueno saber que es difícil para tener éxito. Porque uno se empieza algo y piensa que es algo muy simple y no, no. No es como tomar un transporte, me voy del Callao a Surco. Es más complejo eso. Es como irme a Buenos Aires. Tienes que planificarlo, tienes que hacerlo con tiempo. En fin, es una empresa que necesita analizarse. Un montón de detalles. Por ejemplo, la ruta. ¿Por dónde camino? Camino por una tienda en la que cada vez que paso por ahí, ingreso porque ahí está mi casera y está la chatarra que me gusta. Puedo cambiar la ruta, puedo pasarme la vereda del frente, puedo hacer un pequeño cambio. Puedo en la ruta dejar de juntarme con la gente del trabajo que se juntan para ir a comer chatarra y quizá buscar la ruta. Piensa en la ruta. Parece un detalle innecesario, tonto quizá, pero realmente es de gran valor. Pensar en cómo es el estrés. Para mucha gente, las situaciones de estrés desencadenan incremento marcado del apetito. Entonces quizás mucho la respuesta es manejar el estrés. El estrés es muy manejable. Quizás sea una ocasión para mejorar nuestra calidad de vida. Hay desde la psicoterapia con signos de estrés que se consiguen en internet hasta una terapia formal con profesionales que te enfocan en el tema. Y uno mejora. Definitivamente adquiere técnicas para mejorar el estrés. Las situaciones que nos molestan o están en el externo van a seguir. La respuesta nuestra es la que puede variar. Me voy a cargar esas cosas negativas a la mochila y hasta que van a ser pasadas. O simplemente las proceso, las pongo en su lugar, sigo con mi camino y el estrés o el problema queda fuera de mi vida diaria o me lo cargo. El tema del entorno es bien, bien importante. Y finalmente, si uno lo va a hacer, compartir la decisión con nuestra gente. Hablen con la familia más cercana, con los amigos de más confianza. Es decir, que van a intentar algo, que quieren su ayuda, que colaboren con ellos, que no se opongan, porque a veces empieza, oye, sírvete. Te obligan. Oye, ¿por qué no? Me está rechazando. Pero si han entendido que están en un proyecto que es importante para ustedes, probablemente vamos a tener apoyo, respeto por lo que están haciendo. Predicar. Una vez que uno empieza a hacerlo, es bueno hablar sobre esto, porque lo que más convence a otros, el predicar no solamente permite convencer a la gente cercana, probablemente puede haber mucho o poco éxito. Pero sobre todo al hablar nosotros, tratar de vender una idea, refuerza nuestro proyecto individual. Entonces, nada hace que uno crea en lo que está haciendo, que hablar y explicar lo que está haciendo. Predicar es excelente. Con suerte van a convencer a más, pero sobre todo va a reforzar el proyecto propio. Y cambiar el nivel de actividad física es un complemento valioso. Pasear, caminatas es totalmente útil. Hay apoyo electrónico actualmente a la tecnología que tanto nos puede perjudicar, en este caso puedo vivir en nuestra vida. O sea, hay recordatorios, oye, tengo programado a las 6 de la tarde salir a caminar, que me da un recordatorio, que no lo apago mientras no salgo. Porque es muy fácil de decir, me olvidé, no lo hago, mañana, otro día, y no lo hago simplemente. Y ayuda mucho también en los teléfonos a instalar la aplicación de contador de pasos. Entonces, cada vez que uno da un paso, el teléfono lo registra. No es perfecto, pero da una buena idea. Una vez que empezamos a mirar cada día, al final del día, antes de dormir, vemos el contador de pasos, vemos en el aplicativo, vemos hoy día caminamos tanto. Estoy mejor que ayer, o menos que ayer, y te estimula. El estar llevando el control de pasos estimula que uno esté más activo. Un elemento valioso dentro de esto es comprar o utilizar la balanza que uno tenga. O sea, peso diario, todos los días, como una rutina, demora 15 segundos. Uno se pesa, mira el peso, y eso refuerza tremendamente. Y es el termómetro súper exacto. Esto nos da una idea muy precisa de dónde vamos. Nos indica exactamente dónde estamos. Estamos avanzando, estamos atascados, estamos retrocediendo. Es de gran valor. O sea, la disciplina de hacer lo que es simple. Y uno lo incorpora como una costumbre. Es como peinarse, lavarse los dientes, pesarse. Que sea parte de la rutina diaria. Un sedentario, como la mayoría de nosotros, da en promedio 3.000 pasos al día. Bien poquito. La meta recomendada, mientras más nos acerquemos mejor, dan 10.000 pasos. Una caminata de 30 minutos son 3.000 pasos. O sea, caminar al día, tres bloques de media hora, nos lleva a la meta. Y nos pasa a la meta. Y cada vez que uno camina, equivale a 150 calorías. O sea, caminar. O sea, ¿cómo hago para caminar? Hay gente que dice, hoy vamos a conversar. Te sientas y conversas. Puedes salir y conversar al parque, dando una vuelta caminando. O sea, buscar estrategias de cómo hago para caminar con música. O buscar equivalentes, bicicleta, bicicleta real, bicicleta estacionaria. 150 calorías en un mes es el equivalente de quemar medio kilo de grasa. O sea, tiene un impacto. Ustedes lo trasladan a un año, a cinco años, el impacto es inmenso. Es simplemente encontrar el hábito. Y uno ve el premio. En la balanza se da cuenta que va a haber un cambio. Y ese es lo que nos refuerza el nuevo estilo de vida. Bueno, las opciones para nuestra obesidad son cuatro. Ninguna es simple. Ninguna es simple. Lo mejor es prevenirla. Implica intervención precoz desde que alguien nace. Difícil. El gran inconveniente es que, ok, nosotros podemos hacerlo, pero mientras estemos en un medio tóxico, el niño va a salir, va a ir con otros familiares, va a ir con otros amigos, va a ir al colegio, va a estar con nuevos compañeros, nuevo entorno social. Y ese momento tóxico es complejo de que una sola intervención aislada sea. Pero hay que sembrar la semilla y a veces eso es nada. Porque lo más importante es no entrar en este problema. Mejor que dejar de fumar es nunca haber empezado a fumar. Mejor que tratar la obesidad es nunca haber llegado a ese punto. Bueno, la siguiente es la reacción calórica. Necesita una intervención masiva, difícil, laboriosa. Se tiene éxito, ciertamente, pero requiere bastante demanda de decisión, de ayuda. Esto es lo que vimos en antes. La ruta, el marco del estrés, el ejercicio. Es un nuevo estilo de vida. Su tasa de éxito final no es muy alta, pero hay gente que lo hace bien por ellos, que entran a una nueva vida. La tercera opción es los fármacos nuevos. Son una gran alternativa. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Su gran inconveniente es el costo. Y además necesita un cambio de estilo de vida. O sea, no es tampoco que uno agarra, toma una pastillita y dice, no. Requiere la intervención de cambios en estilo de vida. Los fármacos percí son un complemento valioso, pero son un complemento. Igualmente, la cirugía bariátrica es también un complemento, pero por sí sola no hace toda la solución. Igual, para hacer esto, igual requiere un cambio en estilo de vida. Son complementos muy útiles. Pero si se van a ir por ese camino, ¿sí? Es decir que en todas las fases o en todas las opciones siempre vamos a tener el cambio en los estilos de vida. Así es. Que es un tema conductual. Está un chip en nuestra cabeza. Lo tomamos, no lo tomamos. Para salir. Como digo, es fácil agarrar una conducta. Es difícil cambiar. La procesa es posible. Es totalmente posible. Y el premio es gigantesco. Una vez que uno empieza a hacerlo, uno generalmente se da cuenta en el peso, se da cuenta en la calidad del sueño, en las rodillas, si tiene alguna alteración en el colesterol, la presión, el azúcar, todo cambia dramáticamente. O sea que bastan unas primeras semanas para que uno empiece a sentir el beneficio. Y quizás eso lo mantenga. Es difícil arrancar. También es difícil mantenerse. Ya bueno, es difícil arrancar, pero si uno lo hace, ve los cambios. Y especialmente si ya tiene un problema de salud derivado de la obesidad, ve el cambio. Este es un estímulo poderoso para mantenerse. Pero todo el ambiente tóxico nos juega en contra. ¿Qué hay que hacer? Básicamente es líquidos dulces, canjearlos por agua. Es para llorar. Es mi chicha, mi gaseosa, mi moliente. Bueno, ya les dije, no es fácil. Pero hay gente que lo hace. Se habitúa. Cambia el chip. Podres y golosinas, los canjea por fruta entera. La chatarra, por alimentos naturales. Si hace las tres cosas, tiene un impacto gigantesco. No es fácil hacerlo. Nadie dijo que es fácil, pero es el camino. Y funciona. Claro que funciona. Cantí de pacientes, doctor. Doce kilos después, no sé, doctor. Yo casi me vuelvo cirrótico por mi hígado graso. Me he salvado, doctor. Más agradecido. Ahora mi diabetes ya prácticamente. Necesito solamente un medicamento. Esto tomaba tres y no me controlaba bien. Ahora con uno me alcanza y me sobra. Son impactos gigantescos. Reducción de la cantidad de alimentos. Es la calidad. O sea, qué comemos y qué dejamos de comer. Y la cantidad también. Empieza con el punto de compra. O sea, cuando compremos, compramos diferente. Compramos menos. El punto de compra incluye cuando uno compra comida preparada. Le dice, oye, para mí, menos. Por favor, a mí tráeme una ración más pequeña. No acepte de que tiene que ser, tiene que, por lo menos que te ponen el plato, es difícil que no lo termines. Entonces, es más fácil decir, tráeme una ración un poco más pequeña si estás comiendo en la calle. Esa palabra, esa frase, ya te ayuda mucho. En el control del tamaño de la ración en casa y fuera de casa. Y uso inicial y final de alimentos de baja densidad calórica, que son los que hemos estado comentando. En la chatarra, todos tienen alta densidad calórica. Nos dan demasiada caloría y sobrepeso. Esta revista acaba de salir, bueno, tiene fecha 15 de julio del 2023, o sea, está recién salido del horno. Es una revista más, pero lo traje porque es interesante. Dicen, el final de la obesidad. Y empiezan a comentar de los nuevos fármacos de obesidad. Por 80 años hemos tenido fármacos para el control de apetito y son fracasos, uno tras otro, tras otro. Adicción, daño valvular y ya hace 20 años que prácticamente no teníamos fármacos eficaces. Y esto ha cambiado, acaba de cambiar, hace pocos años ha cambiado. Han aparecido alternativas eficaces y seguras. Eficaces, eficaces que la primera que salió, el hidroalbutide, baja en promedio al año 10 kilos, algunos 14, algunos 6. Es un impacto mayor, importante, y a 10 kilos es totalmente significativo y útil. El último que ha salido que es el semanultide, 18 kilos para gente obesa. O sea, que realmente eficaz, son eficaces. Y seguras, todo lo que se estudia, pues son estudios doble ciegos, randomizados, con miles de pacientes a largo plazo. Largo plazo significa tres años. Vienen bien, vienen bien en términos de seguridad, pero son costosos. ¿Qué no es costoso? Valen entre mil y tres mil solas mensuales. O sea, que realmente son, pero segurísimo que esto en el tiempo y el uso masivo van a ser mucho más asequibles. Pero por los próximos pocos años todavía tienen ese tema del alto, del alto costo. Este es un estudio, un cambio de, en el, en semasa corporal, con placebo, sube un poquito, casi, casi nada. Con semanultide baja 16%. Es un cambio gigantesco, 16% de bajar de peso. Son, son cambios mayores. O sea, realmente, no anda tan desencaminado este titular de NIRCENTIS. Pero como le digo, todo esto está acompañado de intervención. No, no es que tomo la vainilla o nada. No, estos pacientes en estudio tienen asesoría nutricional, motivación para ejercicio. O sea, no, no son solamente. Todo esto viene siempre con un cambio en el estilo de vida. No viene solo. Es un complemento al estilo de vida. Y finalmente, lo que tenemos es la cirugía bariátrica que ha habido en los últimos años un gran avance. No es para todos los pacientes. Acá ven ustedes cómo es indispensable también cambiar el estilo de vida. cómo han hecho un bypass gástrico. Cortan el estómago, dejan solamente una bolsita del estómago y se anastomosa con el intestino del gábio. Y el alimento pasa directamente del estómago al intestino. Y la gran bolsa del estómago queda excluida del camino. Y después, el jugo gástrico que tiene sustancia para digestión, la bilis, el jugo pancreático que no sé si ni pensar para digestión, se une luego en el bypass. Todo esto contribuye a que uno, comamos menos porque entra una bolsa pequeña y dos, la digestión se altere. Hay una serie de cambios muy profundos, pero al final, con esto se pierde algo entre 15 y 30 kilos. Depende de dónde empiece. Generalmente, esto se está haciendo para obesos de 120, sino 40 kilos y pierden los 30 kilos, 40 kilos. Pero cada día se usa más, hay más experiencia, ya se está usando casi rutina la forma, la paroscópica que permite estancias hospitaleras más cortas. Tiene subemoles, no es una mala idea al 100%, hay complicaciones, hay problemas nutricionales a la posterior, hay que siempre hacer estilos de vida, hay fracaso, hay gente que no cambió en su chisme mental y después aprende a sacarle la vuelta a la cirugía y vuelve a ganar los 20 kilos. En fin, no es una cura para todos, pero es una cosa valiosa, tiene un lugar y es bienvenido, es una cosa moderna que cada día se está usando más. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Hay mitos, una de las tres comidas diarias, eso es una costumbre y hemos visto que el ayuno interminente tiene un impacto muy positivo en sobrevida, en longevidad. Ustedes cada vez que vean un video de un viejito que está haciendo cosas bailando, boxeando, haciendo croacia, se dan cuenta que es alguien que es cero grasa, es alguien que llegó a esa edad sobreviviente para empezar porque no fue obeso y ha llegado a una condición de salud completa. Ustedes vean cualquier video de alguien anciano que está haciendo algunas cosas espectaculares, son todos gente que han tenido una vida muy saludable siempre, no han hecho este problema. Es el mito también de que los alimentos deben ser ricos en proteínas, en realidad una alimentación promedio en el Perú da exceso de proteínas, no hay un problema con las proteínas, las proteínas sobran y qué bien que sea así, en general nosotros necesitamos 45 gramos de proteínas y comemos 60, 70 en cualquier dieta promedio, o sea, no sobra proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas que se comen en exceso? Bueno, tampoco es un drama, simplemente el hígado se da un trabajito, lo convierte en grasa y se almacena, o sea, al final se transforma en calorías y se transforma como grasa, pero no es que comer proteínas te va a hacer músculo, no, la única forma de hacer músculo es ejercitarlo, comer proteínas no te hace crecer el músculo, si se trata de pensar en términos musculares, la única forma de que el músculo se desarrolle es que se haga y es bueno, es bueno tener una buena masa muscular que quema calorías, es muy saludable, pero realmente proteínas nosotros no carcemos de proteínas, en general no sobra proteínas. Este es un mensaje final de qué podemos hacer, prevención primaria es evitar que aparezca un problema, prevención secundaria es que si aparece el problema lo detectemos temprano y se interviene antes de que se convierta en un desastre mayor. Esta es una intervención que tuvimos ocasión de hacer hace pocos años en colegio en Guaraz con cinco actividades diferentes, era complejo, fueron involucrados veinticinco personas para manejar esto con cien escolares, clases teóricas, hubo que capacitar y motivar a los profesores de primaria, eran chicos de entre siete y once años, talleres, vio muerto, reuniones con padres de familia, educación física, fue una intervención bastante intensiva. la tecnología es de baja tecnología pero requiere mucha mano de obra, es como el azúcar, está ahí en la caña de azúcar, sacarle, convertirle en cristal requiere mucha mano de obra, pero el que hacer no es complejo, necesita básicamente gente motivada porque al final estos chicos venían con una idea, con una cosa cultural, un chip, porque una idea es algo que uno tiene, una ideología es algo que lo tiene aún, o sea, la idea sobre la comida no la tenemos nosotros, esa idea nos tiene a nosotros, nosotros somos víctimas de la idea que tenemos sobre la comida, ella es la que nos, es tuña en nosotros, si hacemos esa reflexión y la podemos cambiar, que toma tiempo, vamos a empezar a resolver un gran problema. El resultado de este estudio se publicó, hay siete autores, entre ellos están dos de los profesores que más se involucraron, y el doctor Raigada que fue el motor del estudio, hubo bastante participación, ustedes me ven al final, en parte porque era el senior, el mayor del equipo, y los resultados fueron inesperados, en once meses, que menos el impacto, la obesidad infantil disminuyó de diez a cinco por ciento, más bien, lo que se esperaba era que creciese en el tiempo, porque esto crece, no creció, se redujo a la mitad, la cantidad de niños que se mantuvieron con un peso adecuado, como prevención primaria, o sea, que no se vuelvan ni con sobrepeso ni con obesidad, aumentó, los niños con sobrepeso también disminuyeron, o sea, nos sorprendió resultados, pero la mayor sorpresa fue con los adultos, tiempo después, yo conversé con los que intervieron en el programa al inicio cuando esto se lanzó, que fue una idea que la cocinamos en Lima y finalmente encontramos que el sitio ideal había sido este, por casualidad, este colegio, los niños involucraron a los adultos porque llevaban tareas sobre nutrición, sobre alimentos saludables, entonces, hubo una reunión en la gerencia de esta empresa, es un colegio de una empresa minera, un día se reunieron y estaban haciendo conversación entre la gente de la empresa, los técnicos, los ingenieros y también estaba el director médico y le preguntan al director médico, oye, qué bueno tu programa de nutrición en el colegio, porque total, ellos, los gerentes tenían a sus hijos en el colegio y él se sorprendió, ¿cómo? ¿qué programa? se había olvidado porque él tuvo una participación más chica, él fue, autorizó el que se haga y dio la licencia que era un tema no menor y le cortó el programa y lo que ocurre es que los chicos llevaron a su casa la idea y los adultos estaban totalmente fuera, como cualquier adulto en el Perú fuera el tema, para él le parecían mamá la gaseosa y la chatarra y la parte de su vida diaria y su paisaje cotidiano inmediatamente con los niños empezaron a cambiar dentro de las casas, oye, por el niño, ya nos ha dicho, él les hablaba y los niños empezaron a predicar a los padres, chicos de nueve, diez años hablaban con los padres, después los padres hablaban con los, profesores que ya estaban motivados y donde se fue dando un cambio que no solamente fueron los niños, fueron los adultos y lo felicitaron y trataba de contrafeliz de que finalmente un programa suyo hubiese llegado hasta la gerencia a los altos niveles pero esto les muestra cómo la educación si tiene cierta consistencia, diseño, regular, persistente, puede producir grandes cambios, para empezar todos en el colegio cambian y no solamente cambiaron, llevaron esto a las familias porque ¿quién va a salvar a esos niños? Sus padres no, desconocen, sus profesores también desconocen, nadie los salva, por eso es que seguimos a esta espiral, en cambio este programa permitió que estos niños se salven y terminen de alguna forma impactando a su familia, el corolario inesperado de esto desde que se reunieron a la gerencia y se entusiasmaron tanto que por eso era una regla que a mí me pareció abusiva pero muy simpática para mí igual abusiva de que decían gente que quiere ascender o que va a ascender o que la vamos a reclutar si tiene un IMC mayor de 29 no ingresa no ingresa hasta que no corrija lo cual es discriminatorio o sea porque eres obeso no te contrato porque eres obeso no te promuevo no es es discriminatorio realmente pero les muestra hasta qué punto como empresa y idea de los gerentes terminó teniendo importancia el tema de salud al final a ellos cuando les dije oye eso no pueden hacerlo pero es para bien de ellos claro y empezamos a que yo escojo qué es lo que es bueno para ti como un niño te hago hacer cosas porque te digo es por tu bien me lo vas a agradecer así que bueno un corolario simpático lo que es intervención nutricional ok muchas gracias doctor muchas gracias por todo lo que nos ha compartido el día de hoy la verdad muchas lecciones y aprendizajes sobre la última parte que nos estaba comentando sobre la intervención educativa quisiera saber si nos podría explicar un poco más en qué consistió la intervención educativa y si es que es posible que a través de las escuelas esto o sea que esta experiencia se pueda replicar en otras escuelas y se obtengan los mismos resultados bueno el programa es muy replicable como dije va a ser motivación para conseguir motivaciones tienes que informar a alguien y captar un grupo de gente motivada ¿no? entonces si consigues eso y tienes la autorización de los que por ejemplo en el colegio manejan las cosas del colegio del colegio no que no el que lo haga sino que autorice y des las licencias y apoye el apoyo digamos entre comillas político de que está de acuerdo totalmente y hace sube el programa y ve la importancia y después requiere bastante intervención dedicación o sea los profesores mismos se entusiasman yo mismo estoy cambiando voy a llevar esto para mí para mi familia después los chicos y eventualmente esto el ambiente tóxico se va limpiando es como que hay una niebla ahí tú pones algo que lo va limpiando y se va abriendo y se va haciendo la luz y va creciendo y va agarrando fuerza como una bola de nieve una vez que empieza a rodar al principio pequeña y si todo va bien va creciendo y la cosa se hace mucho más grande como ocurrió en esta experiencia para mí sería muy interesante que esto se haga como una política nacional sistematizada apoyada financiada para esta epidemia que es cortosísima tratar hipertensos pacientes con derrame cerebrovasculares diabéticos es muy caro para el país sin hablar del sufrimiento personal de cada paciente está muy bien pagado una pequeña inversión acá da un inmenso retorno en salud ¿y por qué cree usted que los gerentes de la empresa minera pusieron esta condición sobre el peso de las personas y por qué cree usted que ahora en las evaluaciones que pasan para los trabajos los diferentes trabajos también te piden como condición que tengas un peso óptimo hay una corriente está empezando a cambiar ya se está empezando a ver a una creciente conciencia sobre eso todavía estamos muy al principio yo tengo las canas suficientes para haber visto esto con el tabaco lo vi desde su apogeo absoluto hasta su lento decline y en el caso de 10-15 años cambió radicalmente el panorama del tema nosotros todavía estamos muy al principio del cambio ¿no? se podría acelerar actividades como esta obviamente empujan en esa dirección se podría acelerar afortunadamente a los políticos que son los que al final invierten deciden y toman las grandes medidas en que asignamos recursos ven esto en el corto plazo pero tiene resultados en el corto plazo yo creo que cualquier dirigente dice hice un programa que le encantó el colegio le encantó a los niños le encantó a las familias y me están agradecidos en 2-3 años hay un retorno o sea el retorno no es muy muy largo como otros otros retornos que en los cuales los políticos tienen poco interés en tomar al toro por las astas doctor otra consulta que tenía era sobre dejar claro esta parte sobre la huella que deja en el cuerpo la grasa así como el tabaco deja una huella y daña diferentes partes de nuestro organismo la grasa también deja huella que se acumula a lo largo de los años sí quizás el ejemplo típico es la placa de grasa en las arterias que empieza a formarse con la chatarra desde los 12 14 años y empieza a las primeras insignificantes y va creciendo en el tiempo eventualmente termina un infarto cardíaco etc pero si uno digamos corrige estas placas que son inestables calientes inflamadas se van secando y se estabilizan están ahí ya no se va a ir como cicatrices pero ya están estables entonces mucho lo que hace de daño es potencialmente irreversible y como el tabaco si uno deja fumar después de 10 años sin fumar ya se considera que ha vuelto prácticamente a un estado de previo a cesan los riesgos que tenía por haber sido fumador previamente y eso es importante porque queremos transmitir el mensaje de que uno de que la obesidad si tiene un tratamiento como ya hemos visto tiene varios ejes de tratamiento todos están fundamentados con los cambios de estilos de vida que son cambios que no solamente van a ayudar a la obesidad sino a otras condiciones y mandar un mensaje positivo y optimista de que las personas interesadas que vean este conversatorio y que compartan es que si hay formas tal vez el inicio no es fácil tal vez puede haber recaídas pero ya se sabe de que tanto trabajando con los niños como trabajando con los adultos y es que hay la motivación y con toma de decisiones diarias cambios sustituyendo alimentos predicando con el ejemplo y poniendo en práctica todo lo que hoy día hemos aprendido podemos llegar a salir del problema de la obesidad no sé si le gustaría dejarnos un último mensaje porque han sido dos conversatorios en los cuales hemos aprendido muchísimo y de por sí estoy muy agradecida que haya podido participar en Calicay Educación en Salud yo contrato muy agradecida con Calicay me ha permitido otra vez poner al día este tema y volverme a entusiamar con un tema que siempre he tenido mucho cariño y que lentamente ha ido madurando en el tiempo y para mí el sueño sería que de esta reunión salga alguien absolutamente convencido motivado y sea un predicador entonces ya será una semilla ojalá que sea una pequeña bola de nieve que ruede y crezca en el tiempo sí esperamos que las personas que vean este video así mismos sean predicadores y ahora usemos las redes sociales para poder compartir el video y compartir los mensajes y creo que tal vez no del 100% pero sí un porcentaje va a empezar a cambiar sus estilos de vida y a mejorar y a tener mayor esperanza de vida ¿no? y calidad de vida bueno doctor muchísimas gracias espero tenerlo nuevamente para tenerlo como invitado nuevamente para tratar alguno otro tema en Calicay y eso ha sido todo por hoy muy buenas noches doctor Casas muchas gracias otra vez gracias buenas tardes a todos y gracias por conectarse hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!